¡Vámonos! ¿Quieres decir diferente a ti? Me ves ignorante y salvaje Y conoces mil lugares Quizás tengas razón Porque si eres así Soy salvaje para ti No puedes abrir más tu corazón 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 Crees que es tuyo todo lo que pisas Venías de la tierra que tú ves Más que el árbol, roca y criatura Tiene vida, tiene alma, es un ser Desde que no existen más personas Aquellas que son igual que tú Si sigues las pisadas de un extraño Verás cosas que jamás soñaste ver Has oído lo volar real a las lunas dulces No puedes soplar el sombrerí Has cantado como la verdad de las montañas Lo que no es en el viento no es subir Y con clores en el viento desnubir ¡Alar Godstick! ¡Baja! ¡Baja! A las lunas de los coches Hablamos que les g libro su sabor Descubre la algebra Tu alcance Sin pensar El instante en su dolor Los ríos y la lluvia, mis hermanos, amigos somos todos diálogos, estamos siempre todos muy unidos, en un ciclo sin final que te amores. ¿Cuándo es el color que se da? Si lo cortas hoy nunca lo sabrás. Y no hay caso al robo, ya leo a la luna azul, no importa el color de nuestra piel, y uniremos nuestra voz con las montañas, el color es el viento descubrir. Si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti, sin tu amor eres el viento descubrir. ¡Ah, eso es muy bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Suscríbete al canal!